Les habla la doctora Zania Romero de Velázquez para invitarles a participar del doctorado en educación liderado por la Universidad Iberoamericana. Este doctorado se encuentra acreditado por la ANEAES por un periodo de seis años, demostrando la alta calidad académica que tiene para lograr la producción de conocimiento a través de las investigaciones y de las tesis presentadas. Tenemos que destacar que el Paraguay necesita crecer en educación tanto en la cantidad como en la calidad. Para lo cual es necesario tener trabajos de investigación pertinentes a nuestra realidad para que el aporte de esas investigaciones puedan servir de delineamiento para las políticas públicas de nuestro país. Este es el momento que nos sumemos a que la educación sea verdaderamente una prioridad nacional. Sumate al doctorado de educación de la Universidad Iberoamericana para lograr una educación de calidad para todos. Gracias por ver el video.